Música Hola chicas, bienvenidos al canal Hoy vengo con la manicura de Alicia en el país de las maravillas Espero que os guste y os quedéis a verla Música Música Les presento los materiales Utilizaremos este esmalte De Kiko Que es el número 140 Como base Utilizaremos Esta tinta para estampar Usaremos varios colores Para rellenar los diseños Este esmalte blanco También para estampar Y esta placa La de Sisi en Sisi De Alicia en el país de las maravillas El estampador Y para finalizar Aplicaremos el top Que no corre los diseños de Borprechi Y por último Para proteger nuestras cutículas Utilizaremos aceite de cutículas Y como siempre comenzamos maquillando nuestras uñas En esta ocasión Utilizaremos un tono azul De Kiko Música Como podéis ver Este tono es bastante translúcido Le tuve que dar tres capas Aunque solo grabé una en cámara Y la verdad es que el resultado Me ha encantado ¿Qué os parece? Os enseño la placa Para que la podáis ver mucho mejor La verdad es que a mi Cuando la vi Me encantó Es Alicia en el país de las maravillas Pero el modo Sisi en Sisi Aplicamos el esmalte Sobre la placa Retiramos el exceso Y lo recogemos Música Y comenzamos a rellenar el diseño Yo me adelanté y fuera de cámara Rellené la cara y el pelo Música Y ahora seguimos rellenando el vestido Primero utilizaremos el color blanco Música Y seguiremos rellenando el vestido De Alicia en el color azul Música Dejé secar el diseño Un par de minutos Y le apliqué en todo el sticker La base blanca De esta manera Se verá más bonito Cuando lo apliquemos En el esmalte azul Recogeremos este diseño Para todas nuestras uñas Y una vez sé con los diseños Los aplicamos en nuestras uñas Y para finalizar Y que nuestro diseño Nos dure mucho más tiempo Aplicamos top Música Un poco nos olvidamos De aplicar un poquito De aceite de cutículas Que siempre es bueno Para hidratarlas Música Y le damos Un ligero masajito A nuestras cutículas Y hasta aquí el video de hoy Recordar que todos los links De los productos que he utilizado Están en la cajita de información Pasar a mirarlos Y también tengo códigos de descuento Y si os ha gustado el video No olvidéis comentar Compartirlo Suscribiros Si no estáis suscritos Regalarme un like Y nos vemos en el siguiente video Adiós Música